Ya estamos de vuelta, no nos hemos ido, aquí seguimos, sí, con Rosario Valenzuela, mi doctora favorita de cabecera de Toto de Nantes. Oigan, vamos a empezar a hacer ahora un robalo a la sidra, ¿te gusta el robalo? Encantado. Me encanta el pescado. Riquísimo, a mí el pescado es mi platillo favorito. Sí, a mí también, prefiero pescado que carnita, bueno, a mí me encanta el pescado, ahí le dan los ingredientes de esta, a la sidra, y aparte es sidra rosa, entonces tienen que anotar esto señorita porque está buenísimo. Ahí les va. Para esta receta vamos a utilizar sal y pimienta al gusto, 800 gramos de robalo en cubos, media taza de jugo de limón, media taza de harina, 3 cucharadas de aceite de oliva, una cebolla grande y picada finamente, dos dientes de ajo picados, una taza de salsa de tomate, una taza de sidra, una yema de huevo duro picada, dos cucharadas de perejil picado, y por último una taza de caldo de pescado. Y con estos ingredientes van a ver que vamos a hacer maravillas, tú me vas a ayudar a hacer la primera cocción del pescado. Claro. Sí, vamos a tomar aquí un bowl y vamos a mezclar, vamos a poner el robalo, lo vamos a mezclar con el jugo de limón. Voy a tomarte de aquí una... Lo que tú quieras. Cucharita. Ok. Vamos a mezclar ese robalo, le vas a poner el juguito de limón. Sí. Voy a meter a... Vamos a meter a marinar el pescado. Sí. Unos minutitos al refrigerador, de preferencia más de media hora, para que queden bien cocidos. Y vamos a empezar a hacer la salsa. Vamos a tomar aquí un sartén. Cuidado porque esto está hirviendo. Y vamos a poner aquí un poquito de aceite de oliva, donde vamos a dorar nuestra cebolla y nuestro ajo. ¿Y entonces es nada más helado materno? Sí, éxame. ¿Este? Este está. Bueno. Y aquí... Déjame, por favor, hacer algo. Sí, claro, yo también soy tu cocina. Ahí está, un poquito de ajito. Vamos a ponerle el puré de jitomate. Es caraño. Oye, ¿qué opinas de los implantes y el cáncer de mama? No se ha demostrado que tenga alguna predisposición. Y esto es muy importante que se lo dejemos al público bien establecido. Que no está demostrado que tengamos problema con los implantes, ¿no? No les podemos achacar a ellos que aumente el riesgo para cáncer de mama. Ay, que eso es bueno de saber, porque luego muchas mujeres preguntan. Ahora sí vamos a ponerle la sida. Un piquetito. Fíjate que algo muy importante que debemos de mencionarle también a todas las pacientes que están viendo tu programa es que además de hacer la mastografía, porque todos pensaremos que es nada más la mastografía. Ajá. No. Tú cada año te tienes que hacer, por ejemplo, un ultrasonido para que chequemos cómo están los ovarios, cómo está el útero. Ajá. Cómo está la capita que cubre tu matriz por dentro, que es el útero. Ajá. Y también hacer un estudio que se llama encitometría mineral ósea, que te mide qué tanto hueso estamos perdiendo. Híjole, eso es bien importante, ¿eh? Porque luego de repente te salen sorpresas, sorpresas te dan la vida. Vamos a tomar ahora rápidamente el pescado y lo vamos a poner un poco de harina. No, no, ya soy toda una experta. Toda una experta. Mira, ahora ponle, si quieres, el caldito de pescado. Y yo mientras aquí voy a capear mis pescados con un poco de sal. Para sazonar un poco mejor. Esto ya, pues, se marinó y todo el frijol. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a saltear con un poco de aceite de oliva. En lo que yo lo salteo con, este, vamos a poner un poco de perejil. Le echamos un poquito de perejil. Y el huevo, esto es para que espese, ¿eh? ¿Quieres que le eche todo? Todo, todo. Y también el huevito para que, es la yema del huevo para que espese. Fíjate que también es importante que en esta época, como bajan nuestros estrógenos, que son los que realmente nos están protegiendo, aumenta el riesgo. Antes de que lleguemos al climaterio, a la menopausia, el riesgo para que se infarte una mujer, es, por cada cuatro hombres es una mujer, o sea, es mucho más que se infarte un hombre que una mujer. Ajá. Pero cuando llegas a la menopausia o al climaterio, nos empezamos, nos empezamos a emparejar con ellos. Ajá. Entonces, también es importante que dentro del chequeo, ¿quieres que le eche este aquí? Sí, ahora el huevito. Que cuando lleguemos al climaterio, también hagamos un perfil lipídico, o sea, nuestros pacientes, todas las que nos están escuchando, también pidan que se les haga un estudio de colesterol y de triglicéridos para que nosotros podamos ver también qué tan sano estamos comiendo, o a lo mejor no estamos comiendo sano, ¿no? Claro, porque el colesterol es definitivamente la dieta, y se los digo, por experiencia. Si a veces de repente se te trepa el colesterol, y ni cuenta te dice, oigan, pero pues miren, en lo que acabamos, voy a terminar de saltear mi pescado, la salsita ya está puesta, y ya lo único que va a quedar a hacer es mezclar este pescadito que ya está capeado, ponerle la salsita encima, y mientras terminamos esto, pues vamos a un corte y regresamos. No se vaya. Con esta cama, verás que no todos los bloqueadores de alta protección te defienden igual contra la radiación solar que puede producir cáncer de piel. De un lado, ella usa un bloqueador de alta protección, del otro, Dermoprada FPS 100. Dermoprada repele la peligrosa radiación y protege la piel con un potente antioxidante a base de vitaminas. Dermoprada FPS 100. Sin duda, recorrer este país es todo un placer. Aventura México. Inicia jueves 19, 12.30 horas. Por TBC.